¡Levántate pueblo! ¡La gente de la bombonera! Y para Xomara Producciones ¡No hay más! ¡Xomara! ¡Pueblo, pueblo! ¡Pueblo, pueblo! ¡Salud, salud, salud! ¿Y dónde está la gente, chelera? ¡La mano arriba, la mano arriba! ¡Eso! ¡Arriba la mano! ¡Coda la gente, chelera, la gente positiva! ¡Para ti, para cola, para cesta! Mira a tu pueblo, hermano Ahora de ti depende Ahora de ti depende No toman más tu pobreza Tus campos fueron de Sigo quedándole Sigo quedándole ¡Tú estás morir, hermano! ¡Pueblo, pueblo! ¡Pueblo, pueblo! ¡Ay! ¡Siempre con Xomara Producciones! ¡No hay más! Para mi amigo, la gente de los Jefferies Para Búfalo ¡Salud, salud! ¡Stop! Para la gente de la San José Para el amigo Terna Para Chiquiño Jonathan Para Carlitos Para Carlitos ¡Seguimos, seguimos, seguimos, seguimos! ¡Bailar, bailar, bailar! A ver cómo lo baila Cómo lo mueve Así, así Redotito, redotito Suavecito ¡Ay, qué rico! ¡Qué sabroso! De un lado para el otro De un lado para el otro De aquí para allá De aquí para allá Seguimos Para la gente de la San José Para la gente de la San José Para la tienda Caruso Que, que me muero si no estás Te pido, te necesito Que, que me muero si no estás Para ti, Pila, para la gente de Aguaca Para lo que sí, para Isabel, para Camila, Chipi, Chaco Para Perro, Carlando, para Rey Para la gente positiva Para la gatita de la cumbia Para lo que sí, con mucho cariño para toda la gente La gente por venir La gente de la Popolena City Cumbia con sabor Te quiero tanto Oh, 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 oh De silencio Tanto de mi voz Oh, oh, oh Y mi voz te reclama Pido, te necesito Que, que me muero si no estás Pido, te necesito Que, que me muero si no estás Ven, 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 ven Ven, mi amor Para mi amiga Inés Con mucho cariño La gente de la Jaime Blanco Para Inés La gente de la Jaime Blanco La chica positiva ¡Vida! ¡Vida! La gente de la Popolena Para mi amigo el chino ¡Chinqui qué! ¡Con sabor! ¡Viva! Para Chinqui Para Chinqui La gente de la Popolena Pido, te necesito Que, que me muero si no estás Pido, te necesito Que, que me muero si no estás ¡Viva! Para Certa Caruso Truco También La gente de la San José No hay más Para toda la batería seria Para Melcocha Para Gatuzo Para Gatuzo Para Megui La gente de Chendera Para la Gatín de la Copia Para toda la gente de Chendera Ahí está la gente positiva Para Melcocha Claro que sí, hoy estamos hablando con todos mis amigos Para llamar a...